¿Conocías al bollero de Verna? Pues no solo son un espectáculo para la vista con sus abrigos tricolor, sino que también tienen un lugar especial en el corazón de la historia suiza. Originarios del cantón de Verna, estos perros eran verdaderos héroes en las granjas. Ayudaban en todo, desde arrear ganado hasta tirar de carritos llenos de productos lácteos para vender, lo cual podría parecer poco para ellos, ya que hablamos de perros que podían arrastrar hasta 10 veces su propio peso. Un perro vernez promedio pesa alrededor de 80 a 110 libras, así que das cuentas. Incluso hay registros históricos que sugieren que estos caninos, también conocidos como perro vernez de la montaña, participaban en festivales y ferias locales, compitiendo en desafíos de agilidad. Se reunían un montón de estos gigantes peludos mostrando sus habilidades en un entorno festivo. Ahora bien, no solo eran perros de trabajo, también eran excelentes compañeros para los granjeros y sus familias. Y esas cualidades los han convertido en una de las razas más populares en Suiza, y posteriormente en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!